Música 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 Bueno, estamos con Vanessa y con Nico. Chicos, comentenme un poquito las sensaciones de ganar esta carrera clasificatoria. Igual, la verdad, muy contento. Estamos volviendo. y bueno muy agradecido con los chicos que un esfuerzo enorme hicieron vinieron unos días antes con los caballos y bueno, gracias a dedicado a ellos a cada uno de ellos a tu papá Vanessa Carpe a mi tío polaco que se quedó a Ana Paula a Maxi mi hermano que él se durmió a mi mamá que estaba sufriendo desde allá y bueno, gracias a los chicos que hicieron todo para que esta carrera sea posible